Han pasado 10 años desde la primera guerra carlista de 1833. En un pequeño pueblo de Álava, un comisario del gobierno llamado Alfredo investiga un suceso que le lleva a una siniestra herrería en lo profundo del bosque, donde vive un peligroso y solitario herrero llamado Patsy. Los aldeanos de la zona cuentan oscuras historias sobre él relacionadas con robos, asesinatos y pactos demoníacos. Hasta que por casualidad una niña huérfana llamada Oshue, consigue colarse en la misteriosa herrería destapando la terrible verdad que se esconde tras Patsy el herrero. Herrementari, el herrero y el diablo es una película dirigida por Paulo Orquijo del año 2018 y protagonizada por Cánido Oranga, Uma Abracablea y Ramón Aguirre. Es una película fantástica pero muy apegada a la historia, a las leyendas que tiene mucho de realidad y a los ancestros de una cultura vasca. Herrementari es un cuento antiguo de no más de dos páginas con el suficiente potencial para expandir su historia y añadir nuevos elementos. El director con varios exitosos cortometrajes a su espalda como El Bosque Negro del año 2015, jugando con la muerte del 2011, ya tenía un estilo muy particular que se ve expandido en Herrementari. Una técnica muy marcada en el director vasco con toques de Jim Henson, Terry Gilliam y Alex de la Iglesia. El diseño de arte, la producción, la fotografía, la iluminación, la ambientación, todos los aspectos técnicos de la película están a un nivel asombroso. Herrementari es por encima de toda una carta de amor al cine clásico, a las películas que veíamos cuando éramos niños, a las historias de aventuras con toques de terror y a cómo hacer una película condenadamente buena cuando se tienen agallas y talento.